La angina de pecho es el síntoma provocado por la falta de circulación de una arteria del corazón. Es decir, angina es el dolor de pecho, que generalmente es de tipo opresivo que se presenta en el centro del pecho, que se puede irradiar al brazo, al cuello, a veces al oído, pero que es la manifestación de la obstrucción de la circulación del corazón. La angina podemos dividirla en una angina estable, una angina inestable o una angina variante o espasmódica. La angina estable es aquella que se presenta en el enfermo cuando se somete a un ejercicio intenso. Es decir, en su vida normal puede realizarla en forma completa sin tener síntomas, pero si sube unas escaleras, si hace un ejercicio, ahí va a aparecer el dolor y el cual va a ceder al momento de dejarlo de hacer. La angina inestable, por otro lado, se presenta con el enfermo en reposo, con el enfermo haciendo una mínima actividad y entonces su gravedad será mayor. Y el otro tipo que existe es la angina variante o angina espasmódica, la cual tiene un efecto de espasmo, de cierre de la arteria coronaria, que es lo que va a provocar el síntoma. La causa principal de la angina de pecho es la aterosclerosis. Es decir, la arteria tenderá a llenar de calcio y colesterol su luz para progresivamente empezar a cerrarse y no permitir el llenado de sangre correcto a esa zona. Entonces, esa es la causa principal. Existen otras causas que son muy poco frecuentes que no tocaremos en esta ocasión. El tratamiento de la angina de pecho estable consiste en medicamentos vasodilatadores, los cuales permitirán que el flujo de sangre al corazón sea suficiente y el enfermo pueda continuar una vida normal. En el caso de la angina inestable, se requerirá manejo médico, pero junto con esto realizar estudios más especializados para investigar el grado o tipo de oclusión de las arterias y de acuerdo a eso realizar un tratamiento de intervención coronaria que permita recuperar la luz del vaso y la desaparición de los síntomas. En el caso de la angina variante o angina espasmódica, es un tratamiento con vasodilatadores coronarios que van a permitir la desaparición del espasmo y así la sintomatología. Gracias. 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 Gracias.